Y ahora sí, a viajar. ¿A dónde vamos? Bueno, yo le decía que me gustaban las olas y el viento. Sucundún, sucundún. Porque bueno, qué lindo ir en esta época. ¿A dónde? A la playa. A la playa. Pero esta vez nos vamos a las playas argentinas. En esta ocasión vamos a conocer Santa Teresita. ¿Usted conoce Santa Teresita? No conozco Santa Teresita. Yo tampoco conozco. Mirá vos. Pero está del otro lado Guillermo Messina, a quien ya le agradecemos que nos va a estar mostrando. Bueno, ¿cómo está Santa Teresita ahora? Hola, Guille. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto. Pará, veo... Si, me viene un poquito al revuelo porque hay mucho viento. Guillermo, veo en el reflejo del vidrio de atrás un cielo azul. Sí, ahí les muestro si quieren. Vía con un cielo azul. No sé si me ven bien ahí. Impecable, se ve perfecto. ¡Qué lindo día! Está hermoso el día. Sí, está despejado, pero hay mucho viento del norte y hace un poquito de frío, hay que admitirles. Hace un poquito de frío. ¿Cuál es la temperatura ahora? Mirá, no me fijé. Ahora debe estar en 24, 25 grados, que acá en la costa es una temperatura linda, teniendo en cuenta que estamos al lado del mar y el mar la frena bastante, los extremos, la amplitud térmica. Es una linda temperatura, pero tenemos un poco de viento del norte, lo cual hace que se ponga un poco fría la tarde. Pero es todo para mojarse, ¿no? Que es lo que estamos tratando de evitar. Claro. Rodi, vos te preguntarás por qué sabe tanto así de meteorología este chico. Bueno, ¿por qué? Y bueno, porque es guardavidas. Me encantan las dos profesiones, son bastante extremas, te digo. Nada que ver una con la otra. Nada que ver. A ver, ¿nos podés contar, Guille, a qué te dedicas? Porque él vive acá en Mendoza y en la temporada de verano se va a Santa Teresita a hacer guardavidas, pero acá sos otra cosa totalmente diferente. Sí, sí, soy psicólogo, psicólogo forense y en la temporada soy guardavidas, soy instructor de salvamento acuático e incluso soy profe en la Escuela de Guardavidas de Mendoza. De hecho, mi compañero, que está en el puesto al lado también de acá de Buenos Aires, es psicólogo también, ¿eh? Ah, mira. Así que, mi único loco. ¿En serio? Ah, mucha casualidad esto, ¿eh? Mucha casualidad. Sí, hay varios locos que esto de esta vocación pura. A parte, Guillermo, voy a contar algunas cosas, pero él es perito forense y ha llevado adelante casos muy importantes acá en la provincia de Mendoza, donde, bueno, justamente ha tenido inclusive que estar en los juicios por jurados y todo eso, y ahora lo vamos a conocer en esta faceta de guardavidas. Sí, sí, es vocación pura esto. La verdad que nos deja todo en Mendoza para venir acá a salvar gente, no hay nada más lindo. La verdad que es algo que cuando uno le engancha la mano, cuando uno lo... se disfruta mucho. Son personas. Uno por ahí dice, tuvimos un rescate. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos un rescate múltiple a las 6 y 20 de la tarde, una familia entera. ¿En serio? Realmente estaban muy lejos, pero son cuatro personas que están vivas porque junto con mis compañeros entramos todos al agua, estás mirando todo el tiempo. Por eso por ahí estoy mirando, porque a mi compañero solo estoy en horario laboral. Y estás mirando el agua porque, bueno, estás viendo situaciones de riesgo, más que nada. Ahora, Guillermo, uno se pone a pensar, ¿no? Esta familia, por ejemplo, estaba en riesgo o puede ser cualquier otra persona. Ahora, ustedes también ponen en riesgo su vida en el momento que se tiran al mar a tratar de salvar a otra persona, ¿no? Sí, sí, sí. Es una profesión de muchísimo riesgo. Entramos al agua y, bueno, de hecho, el Día del Guardavidas se celebra justamente porque fallece un guardavidas que se llamaba Guillermo en Mar del Plata, en la década del 60, en un rescate. Entonces, sí, la verdad que todo el tiempo. Y más en estos mares, acá en Santa Teresita, como en todo el Partido de la Costa, es un mar muy abierto, tenemos muchas corrientes, son mares muy peligrosos, cambian todo el tiempo. Tenés que estar todo el tiempo mirando porque a lo mejor tenés un día muy tranquilo y al otro día el mar está re complicado, hay corrientes de retorno, corrientes que van hacia adentro y es al ar, te entras al agua seis, siete veces a sacar gente. Guillermo, ¿nos podés mostrar un poquito la plaza para ver si hay mucha gente? ¿Los protocolos se están cumpliendo? Sí, ahora te comento el tema protocolos. Decime si se da vuelta la cámara a ver. Porque veo poquito. Ahí está. Ahí se va. Ahí, perfecto. Ahí lo vemos, perfecto. Perfecto, bien. Yo me voy a ir un poco al reparo, voy a subir el teléfono. Bueno, como verás, acá estoy al lado del mueble, que es la plaza bastante complicada. Mis compañeros están allá abajo, mirando atentos, por supuesto. El tema protocolos acá se está cumpliendo como en todos lados. Hay gente que lo cumple, la mayoría lo cumple. Hay gente que no, no usan barbijos. Pero en general, bien. Nosotros con el tema protocolos lo estamos cumpliendo. Tenemos los elementos listos para, en caso de una eventualidad o de hacer RCP, tenemos las máscaras con filtro, todo como establecieron los protocolos que bajaron de Buenos Aires. Básicamente para lo que es rescate y guardavidas y para la gente. Incluso hay gente que no hay que controlar el aforo. ¿Cuánta gente hay? Cuando ponen el cartel rojo ya empiezan a filtrar, a que no baje más gente en la playa del centro. Acá estoy en el medio del centro de Santa Teresita. Claro. Calculo que también tienen como una tarea extra, digamos, este año, para que la gente mantenga distanciamiento, ¿no? No. En realidad eso le corresponde a la municipalidad. Ah. Nuestra función principal es controlar que nadie se ahogue. Claro. Y estamos muy atentos a si hay situaciones de primeros auxilios en la arena, pero toda nuestra atención, el 80% está en el agua, porque son segundos lo que pasa. Ese grupo que te contaba de ayer, un segundo lo estábamos viendo y estaban bien y a los dos segundos teníamos todos adentro del agua a entrar a buscar gente. O sea, estamos muy abocados a mirar el agua, porque tenemos que detectar situaciones de riesgo. No todos están en peligro y sobre todo a veces los chiquititos. Ahora, si ven bien el mar, no sé si se alcanza a apreciar, hay una canaleta grandísima en la entrada. Entonces, los chicos no hacen pie muy rápido y los padres no le prestan atención y hay que buscar. Hoy tuve que ir a sacar a un chico de la canaleta, más temprano, en la mañana. Es complicado. Claro, sí, es difícil. Guille, podemos ver que no hay tanta gente. Vos, que vas todas las temporadas, seguramente vas a coincidir en que no hay tanta cantidad de gente y mucho menos turistas. Correcto. Hay poca gente, sí. Es una temporada con muy poca gente. Tranqui. En relación a... Yo hace 15 años que vengo acá y hace 9 que trabajo de guardavidas y la verdad que hay poca gente. Hay poca gente, hay una restricción horaria a partir de la 1 de la mañana. Hay mucho comentario de que la comunidad ha hecho un caso, la verdad que está igual que en todos lados. Bueno, para el ciclo exacto, ayer vi habían 160 contagiados. Guille, te escuchamos muy bajito por el viento. A ver si podés acercarte del micrófono. Sí, dígame si me escuchas. Ahí sí. Ahí está, perfecto. Bien. No, te decía que hay poca gente, también porque hay mucho miedo de contagios. La verdad que acá está igual que en todos lados. Hasta ayer creo que vi que habían 150 contagios, que no es mucho para una provincia, pero para un partido tan chiquito es una tasa alta, pero está igual que en todos lados. Igual. Sí, ha bajado mucho la cantidad de gente. Estamos casi al 50% de la gente que estamos acostumbrados a ver. Santa Teresita es un destino muy familiar, ¿no? Sí. No es Mar del Plata, no es Gésel. Tal cual, es parte del Partido de la Costa, se llama. Está junto con Bardejoz, San Bernardo, San Clemente. Está Santa Teresita ahí en el medio, más bien tirando al norte. Estamos a 20 kilómetros de San Clemente, que es la última playa. Y a unos 110 de Villa Gesell. Es más familiar, no hay tanta juventud, pero de todos modos tenemos uno de los mares más complicados también por la cercanía con el río de la Plata. Es un mar que se lo mueve mucho, como decía, el viento, las corrientes. ¿Qué es más difícil, trabajar en mar o trabajar en río? Mirá, depende, porque los ríos de Mendoza, que son puntos de aguas rápidas, está prohibido bañarse y es raro que tenga situaciones seguidas. Los ríos son muy peligrosos también, pero el mar tiene otra dinámica. Son cosas muy distintas. El mar es una dinámica muy diferente, inclusive los diferentes mares, porque si yo me voy a Villa Gesell o sin ir más lejos a Cariló, ya es otro mar, ya es otra dinámica también. Entonces, cada lugar tiene su complejidad. Inclusive una pileta, hay piletas que están saturadas de gente y tienen la complejidad. La complejidad está atento a las cabecitas. Pero bueno, si me preguntás, en mi experiencia personal, el mar tiene una complejidad mayor, pero se disfruta mucho más. Por lo menos a mí es lo que más me gusta. ¿Y tiene el mar de Santa Teresita, tiene esta particularidad de ir variando el terreno? Que vos decías, ahora hay una canaleta en el mar. Sí. Todos los mares argentinos que tenemos fondo de arena varían mucho por el viento, por la corriente. Es un fondo que no se mantiene muy estable. No es lo mismo que el Pacífico, que tiene fondo de piedra, donde varía poco con el agua. Entonces, en general, todos los mares argentinos tienen su complejidad. Ahora, el mar del partido de la costa es complejo en extremos justamente por los vientos. El viento te modifica mucho la topografía marítima todo el tiempo. Cuando hablas de topografía marítima te referís a cómo está el terreno debajo del agua, ¿no? Claro, cómo está el terreno. Si viernes ahora están bastante movidos porque está todo roto el terreno. Está todo roto, tenemos viento norte, eso hace que se revuelva mucho y bueno, está complicado. Está complicado. Pero peor es el mar de Chile, ¿o no? Claro. Bueno, sí, que haces dos pasos y ya tenés ocho metros de profundidad. De hecho, es un rescate en Chile y en Brasil también. Cuando voy de turista, uno lo lleva adentro esto y me he metido a sacar gente. Y tiene otra complejidad el mar de Chile, depende de dónde. Sí, un mar con olas muy grandes también tiene una complejidad mayor. Claro. Pero las olas grandes salen muy atrás. Es raro que un turista quede en ese lugar. Lo que pasa es que el mar de Chile es más estable. Uno no se rompe tanto el fondo. Vos vas hoy, vas mañana y está casi igual. Acá hoy llegamos y está todo distinto a como estaba ayer. Se ha roto más, está peor. Para finalizar, ser guardavidas, ¿hay que, por ejemplo, estudiar el tipo de mar donde vas siempre? ¿O te pueden cambiar, por ejemplo, de playa y tenés que estudiar lo que vos decías, ese mar, por ejemplo? Sí. Hay una ley nacional. La formación de guardavidas dura un año en todo el país. Es una formación universitaria. En Mendoza se dan cursos. Hay uno que depende del Instituto de Educación Física, que es donde estoy yo. Y se enseñan dentro de varias materias que tienen, Derecho, Psicología, donde doy clases también. Se enseña lo que es vientos y mareas. Y te enseñan en general cómo funcionan los vientos y mareas de todos los mares. Diferencias de fondo, diferentes de vientos. Pero después, cuando vos llegas a tu destino, tenés que instruirte de qué playa te tocó y cómo cambia esa playa. Yo estoy justo al lado de un muelle, entonces es una playa que suele cambiar mucho por esa estructura. No es lo mismo que 10 cuadras más al norte de donde yo estoy. Perfecto. Hoy sos Guillermo, el guardavidas, pero te comprometemos para cuando vuelvas a Mendoza, para que estés aquí desde la redacción y hablemos de tu otra profesión. ¿Sí? Ningún problema, esa por ahora está frizada. Queda ahí en un costadito mientras estoy 100% abocado a esto porque el riesgo es muchísimo, muchísimo. Si me descuido un segundo, vida muerto. Claro. Guillermo, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes, chicos. Que tengan buenas tardes. Igualmente. Si querés mandar saludos, es tu momento, este. Bueno, mandar saludos a la gente de siempre. Mi familia, mirá, creo que me debe estar mirando, así que le mando saludos y todavía estoy acá porque se preocupan bastante. Viven con miedo. Bueno, muchas gracias. Que se queden tranquilos, ahí está Guillermo. Muchas gracias, Guille. Hasta luego. Hasta luego. Tengan buenas tardes, hasta luego. Ahí estaba Guillermo Mecina con doble profesión, hoy el guardavidas. Claro, sí, lo conocemos de los pasillos de tribunales porque la verdad es que hace un gran trabajo. Otra tarea difícil. Muy difícil, ya está en casos bastante resonantes como perito, que no los voy a contar porque es parte de eso, es secreto sumario que tienen las causas, pero sí ha estado en casos muy importantes, así que bueno, después lo vamos a traer porque es interesante ser perito psicológico.